Recuerdos Recuerdos que llevo en la piel De noches frías del ayer Un sombre que amó mi fe No existe nada que perder Solo quiero huir de nuestro pasaje sin oscuridad y arrancarnos infierno Solo quiero tu mirada capaz de la luz y alucinamos por Déjame gritar Quiero creer Quiero creer Quiero comenzar Llegar hasta el final Me voy a dejar Quiero creer Quiero comenzar Quiero creer Hasta el final Que nada ya nos pueda empezar Recuerdos Los sueños Que se apagaron con el sol Con nadie Y sin nada Que me ilumine el corazón Solo quiero huir de nuestro pasaje sin oscuridad y arrancarnos infierno Solo quiero tu mirada capaz de ser la luz del tiempo Déjame gritar Quiero creer 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 Ay, 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 ay Déjame gritar, no hay vueltas ya, me voy a matar, me voy a comenzar, me voy a olvidar, me voy a volver y regresar, me voy a lograr, me voy a comenzar, me voy a vivir hasta el final, que nada ya nos puede cruzar No hay vueltas ya, me voy a vivir hasta el final, que nada ya nos puede cruzar, me voy a vivir hasta el final, que nada ya nos puede cruzar.